¡Aplausos! Sin tu cariño no tengo sol y me falta cielo Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla Y por tu ausencia hasta se me olvida como reír Sin tu cariño no existen rosas ni primavera Lo que quisiera de mí no puedo apartarte ya Sin tu cariño surte cartón todas las estrellas Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás Sin tonterías mi amor te juro que no exagero Y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más ¡Marrero! ¡Marrero! ¡Juega, Richie! Luis Rivera en el bongón Recuerdo a mi noviecita Mi amor a los quince años Yo tratando de besarle Me decía Si me vuelves a tocarte araño Qué bonito es el amor El amor cuando es sincero Es como una cosquillita Que recorre el cuerpo entero Qué bonito es el amor Y el querer cuando te quiere En todo es alegría Y lo imposible se puede Qué bonito es el amor De viejos o adolescentes Es una chamarada Y adentro esperanza enciende Qué bonito es el amor Porque acaba con la pena Cosa rica Cosa buena Qué bonito es el amor Más si no es correspondido Dale un palo en la cabeza Y después le das olvido Qué bonito es el amor Y lo que diga Tienes con la Cosa Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero Y es que te quiero y sin tu cariño No hay nada más Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero Y es que te quiero y sin tu cariño No hay nada más Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero Y es que te quiero y sin tu cariño Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero Y es que te quiero y sin tu cariño No hay poesía ni hay alegría cuando te quiero y sin tu cariño Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía ni hay alegría cuando te quiero y sin tu cariño Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía ni hay alegría cuando no te quiero y sin tu cariño